Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 31 de Mayo Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos, capítulo 4, versículo 16 El plan redentor de Dios fue desarrollándose tal como Él lo planó, y se cumplió en Cristo Jesús tal como lo tenía planeado desde la eternidad. La gracia no llegó cuando Cristo nació en un pesebre, ni cuando fue bautizado, ni ungido por el Espíritu Santo. No vino cuando Él murió en la cruz, ni cuando resucitó de entre los muertos, ni cuando subió para estar a la diestra del Padre. La gracia vino desde el principio más antiguo, a través de Jesucristo, el Hijo Eterno, y se manifestó en la cruz del Calvario. Siempre ha estado allí, obrando desde el principio mismo. Si Dios no hubiera obrado en gracia, habría eliminado a la raza humana, aplastando a Adán y Eva bajo su talón, en terrible juicio, porque se lo buscaron. Como Dios es un Dios de gracia, y puesto que ya tenía planeada la eternidad, el Cordero de Dios fue inmolado antes de la creación del mundo. No había humillación ni vergüenza en el plan divino. Dios no dio un paso atrás ni dijo, oh lo siento, me equivoqué en esto. No, Dios simplemente siguió cumpliendo su plan redentor. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me amó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró, y me guiará feliz. John Newton Oremos Precioso Señor Jesús, me inclino ante Ti, y te agradezco por la gracia que hizo posible mi redención. Alabado sea Tu nombre. Amén. 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 Amén.